El día de hoy hemos instalado el primer PMU del manejo ambiental desde el sector defensa en articulación con el Ministerio de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer la ruta de acción que fortalecerá todo lo que ha sido la campaña Artemisa como la estrategia que busca proteger la biodiversidad, el agua y el bosque en Colombia. Estamos en un esfuerzo para monitorear de manera permanente toda la afectación que al medio ambiente colombiano le han generado los grupos armados organizados. Con este PMU se hará un monitoreo permanente y un esfuerzo permanente para seguir capturando a los deforestadores. Tenemos grandes resultados pero vamos por más. Gracias.